Soy campeón de las cosas olvidadas, tengo una virgen prestada y la foto al matado. Un cowboy como un lobo solitario, dominando al escenario con la foto de New York. Soy el rey de los elegidos, de la virgen, soy marido por el voto popular. Es mi novia, la más linda de la villa, la robé de una capilla en la fiesta de guardar. ¿Por qué dice que sabe hacer milagros? Viene Laura, que trabaja de copera, se santigua mientras ruega por más cliente y más coñá. Viene Juárez, correntino de los mares, perdió un brazo en el Antares y ya no salí a pescar. Y lucía, la más mía, la lejana, nada dice, solo lava mis pies con resignación. Todo el barrio, incluso Aldo, el policía, piden cosas a María, la más virgen en amor. Porque dice que sabe hacer milagros. Madre santa, virgen de las cicatrices, reina de los infelices, secos de tanto llorar. Devolverles, aunque sea un vuelto chico, un humilde milagrito para que puedan zafar. Mi casilla, convertida en una iglesia, cobra milagro en especie y no obliga a confesar. Guardé un toco de monedita en el banco, por cuidar de este santuario, ya no salgo ni a apretar. Y ese es el mejor de los milagros. Soy campeón de las cosas olvidadas. Tengo una virgen prestada, por el voto popular. Te prometo, esposa absurda, novia mía, casarme ante vos un día, devolviéndote a tu altar. Concédeles, aunque sea un vuelto chico, un humilde milagrito para que puedan zafar. Es mi novia, la más linda de la villa, la robé de una capilla, en la fiesta de guardar. Es mi novia, la más linda de la villa, te devuelvo a la capilla, si algún milagro nos da. Porque dice, que sabe hacer milagro. Porque dice, que sabe hacer milagro. Tengo una mano. Gracias.